¡Vocé no puede dormir sin esa! Pre-adolescentes, porque es el mismo mecanismo de Petro, es el mismo mecanismo de Sánchez. No, lo de Sánchez fue distinto, porque Sánchez hubo un insulto previo del gobierno de Sánchez a través de Puente. ¿Y vos te crees que Lula no hizo cosas parecidas metiéndose...? Pero Sánchez fue mucho más grosso. ¿Y no te crees que Petro y Lula no hicieron cosas similares en el caso de Lula metiéndose activamente en la campaña electoral nuestra? ¿Con lo cual no le vas a pedir desculpas a Lula? Pero aparte, digamos, las cosas que yo dije encima son ciertas. Digo, ¿cuáles son los problemas? ¿Que le dije corrupto? ¿Y acaso no fue preso por corrupto? ¿Y qué le dije comunista? ¿Y acaso no es comunista? Digo, ¿desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aun cuando sea verdad?